de Cuenca, Pamelita Malo que está con nosotros para saludarle y le hemos dicho a Pamela, esté en su casa, Pamela, cuando usted quiera venga, promocione, coméntenos, infórmenos y obviamente es lo que siempre hace nuestra querida Reina, que le saludo. ¿Cómo estás? ¿Madrugaste hoy, no? Sí, un poco madrugando, informándonos un poco de las noticias ya y bueno, agradecida siempre de que me den la apertura de comunicar lo que se está haciendo por parte de la Fundación Reina de Cuenca. Qué lindo, hay poco tiempo y muchas cosas por comentar. Vamos con un evento deportivo que está promoviendo la Fundación Reina de Cuenca, encabezada precisamente por tu persona, que es el Zumbatón. No sé si Juanito, Tini, podemos poner la fotografía del Zumbatón, mientras Pamelita nos cuenta de qué se trata. Bueno, el Zumbatón es un evento, se podría decir deportivo. Generalmente se compara un poco con el baile, con estos bailos, terapias que existen, pero es bastante diferente. Y se ha puesto de moda esto, el Zumbatón. Sí. Es un ritmo mucho más cargado, más fuerte, le gusta muchísimo a la gente. Zumba es, bueno, entiendo que es de origen plasilero, y pues ya es una marca a nivel mundial. Estamos con tres instructoras muy preparadas, que ya vienen haciendo el Zumbatón durante, desde hace ya años. Ellas se esfuerzan muchísimo por hacer sus coreografías y hacer divertida la clase. Y sobre todo, no es solo para niveles avanzados. Por ejemplo, si bien el evento dura tres horas, y uno diría tres horas bailando, ¿qué hago? En realidad, las coreografías, el tema del manejo del pulso, digamos, está controlado por las entrenadoras para que usted pueda alcanzar a hacer eso. A que esté en las tres horas, baila y baila. Exactamente. El tema es estar en actividad, el tema es hacer una mañana diferente, y pues el evento busca recaudar fondos para la obra social. Va a ser este 21 de abril, en el Coliseo del Sindicato de Choferes, que es bastante conocido, bastante céntrico, va a ver dónde parquear ahí mismo en el Coliseo. En plena Avenida Solano, ¿no? Así es, en plena Avenida Solano. Muy bien. Están ya las entradas a la venta en la Fundación Reinas de Cuenca, en Top Cheer, ¿en dónde más la gente puede entrar? ¿Es tan solo a 10 dólares? Así es. Me parece muy barato, para un evento de este tipo, donde la gente definitivamente la va a pasar muy lindo. Así es, bueno, sí, las entradas ya están a la venta, ya lo estamos potenciando durante estos días, ya en redes, en temas publicitarios, en diferentes gimnasios que nos están apoyando. Y sí, agradecer también a las empresas que se han unido con los premios, va a haber muchos sorteos, y una mañana muy, muy divertida. Espero que la gente pueda acudir. Vamos a analizar las instructoras, es muy importante, muy profesionales. Ana Mari Córdoba, María Paz Ambrosi y Marianela Medina serán las encargadas de divertirnos durante tres horas, porque esto es la Zumba. El que no sonríe definitivamente sonríe, porque es impresionante. Alguna vez tuvimos la oportunidad, no de hacerlo, pero sí de formar parte como animador de un evento de Zumba con unos instructores increíbles, y veíamos lo que tú dices, la gente no se cansa. Sí, es como hipnótico. Ellas tienen unas estrategias muy buenas para que la gente se divierta, y en esas tres horas sacaste todo lo que intoxica el alma, el corazón, qué sé yo, el cuerpo, porque te quedas rehabilitado. Así es, en realidad es un evento muy positivo. Además, Cuenca es una ciudad deportiva por excelencia, y yo creo que las mujeres encabezamos bastante la lista. Entonces, por esa razón decidí hacer algo para divertirnos, una mañana muy diferente. Podemos ir con amigas, con yo, si es que alguna mamá quiere irse con su hija. Lo puede hacer, primas, ñañas, lo que sea. Ahora, lo importante es que todo esto es benéfico, Reina. Y es importante saber todo lo que está el sábado 21 de abril, ¿destinado a qué será? Bueno, es básicamente para la obra social que realiza la fundación. ¿Cuál es esta obra social y que tal vez mucha gente no la palpa directamente? Nosotros diariamente recibimos solicitudes de, por ejemplo, lo que son medicinas para gente de escasos recursos, operaciones que también nosotros les ayudamos casi con el 100% o incluso con el 100%, sillas de ruedas, muletas, todo el tiempo donaciones de alimentos. Si bien, bueno, ropa no hemos comprado nueva, pero bueno, la gente nos dona, pero también nos piden bastante. Y también nosotros realizamos eventos como fue en el Día de la Mujer, visité la cárcel, todo eso pues son fondos que salen de la fundación para poder festejar este tipo de cosas. Se viene el Día de la Madre, el Día del Niño y todo esto pues solicita recursos para poderlo poner en pie. Ahora, nosotros observamos hace un momentito la promoción y lo que sí admiro muchísimo es tu gestión, tu poder de gestión, porque vemos solamente al conteo rápido más de 20 firmas patrocinando el evento. Como se dice, con cualquier cosita que sirva para el evento, con regalos, con dinerito, con hidratación. Así que muy bueno esto, agradecer a todas las firmas que colaboran, no con la Reina de Cuenca, que colaboran con la ciudad, con el deporte. Así que te felicito pues mi querida Pamelita, que sea todo un éxito. Este día sábado 21 de abril, el Zumbatón, en el Coliseo del Sindicato de Choferes, que es un coliseo muy lindo, muy céntrico, en plena Avenida Solano. Y obviamente ya que compre las entradas, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Espero que sea un éxito como ha sido. Este, se acuerda, hace un tiempo vine por la campaña visual. Ah, cierto, ¿cómo les fue? Muy bien. Muy bien, realmente atendimos a cerca de 500 personas. ¡Guau, qué lindo! Es un número grande, es un número importante. Y aprovecho pues para invitar nuevamente, ya estamos con la segunda etapa de la campaña visual, que se va a realizar del 23 al 28 de abril. ¿Ya? ¿Estás acerquita? Igual, sí, realmente estamos a full, pero con las personas que me he vinculado, pues se puede hacer casi las cosas al mismo tiempo. La idea es seguir atendiendo, seguir sirviendo a la ciudadanía, que es para lo que estoy aquí. ¡Qué lindo! Pame, y te felicito porque hemos visto desde el día que fuiste elegida, el pasado noviembre del 2017, te hemos visto full actividades, y yo creo que es la expectativa que tenemos de una reina, ya no tan solo como una mujer bonita que representa la belleza cuencana, sino como la mujer emprendedora, la mujer trabajadora, y créeme, te lo digo como ciudadano, estás cumpliendo todas las expectativas que teníamos contigo, y te repito, cuenta con Unción Televisión para todo lo agradable que quieras hacer por la ciudad. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias y un buen día a todos. Pamela Malo, reina de nuestra ciudad, con nosotros invitados a la Zumba Tón este 21 de abril. Este día sábado en el Sindicato de Choferes, un coliseo precioso para albergar a toda la gente que quiere hacer deporte, vayan con la familia, así que es una mañana increíble. Vamos al corte de publicidad y regresamos con más de La Comunidad.